Yo no puedo amarte, eres mi amor prohibido No puedo entregarme a tu corazón Yo no puedo amarte, eres mi amor prohibido No puedo obligarte que tú estés conmigo No quiero sufrir un infierno de amor Ni hacerle llorar a tu corazón No quiero sufrir un infierno de amor Ni hacerle llorar a tu corazón El ser sincero no es malo en esta vida Si no se puede amar, algo prohibido El ser sincero no es malo en esta vida Si no se puede amar, algo prohibido Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, oh linda mujer Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, no lo negarás Así se baila Pegaditos, pegaditos ¿Cómo voy a olvidarte, mi hijita? Siempre te quise El ser sincero no es malo en esta vida Si no se puede amar, algo prohibido El ser sincero no es malo en esta vida Si no se puede amar, algo prohibido Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, oh linda mujer Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, no lo negarás Sigue sufriendo mi vida Porque así se aprende en esta vida Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, oh linda mujer Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, no lo negarás Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, oh linda mujer Yo no puedo amarte, no puedo obligarte Y eso tú lo sabes, no lo negarás La belleza arquitectónica de Cuenca ha sido reconocida por todos Ahora ya es una ciudad, patrimonio de la humanidad Y continuamos bailando Con Botacu y sus estrellas Bien bonito Caminando vengo, caminando voy Solo tú, cariño, yo buscando estoy Caminando vengo, caminando voy Solo tú, cariño, yo buscando estoy De noche y de día y sin descansar Quizás algún día te podré encontrar De noche y de día y sin descansar Quizás algún día te podré encontrar El destino ingrato que no se para No se compadece de verme llorar El destino ingrato que no se para No se compadece de verme llorar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar Y cuando me muera mi hijita Te voy a hacer soñar Escucha Dándose la vuelta, dándose la vuelta Caminando vengo, caminando voy Solo tú, cariño, yo buscando estoy De noche y de día y sin descansar De noche y de día y sin descansar Quizás algún día te podré encontrar De noche y de día y sin descansar Quizás algún día te podré encontrar El destino ingrato que no se para No se compadece de verme llorar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar El destino ingrato que no se para No se compadece de verme llorar El destino ingrato que no se para No se compadece de verme llorar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti Que ni con la muerte te podré olvidar Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar. Este cariñito que te tuve a ti, que ni con la muerte te podré olvidar. La hacienda Patichubamba está ubicada en el Valle de los Chillos, cerca de Quito. Es un rincón andino que nos invita a descansar del diario trajinar de la ciudad. Sigue la alegría para mi gente bailadora. ¡Aquí lo bailes! ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste ingrata? ¿Por qué clavaste un puñal al corazón? ¿Sabías bien que yo te he ido la trapa? De mi alma, vida y gran pasión. ¿Sabías bien que yo te he ido la trapa? De mi alma, vida y gran pasión. Este tiempo feliz ya se acabó, tu juramento y perfil ya terminó. Y si tu amor no fue nada sincero, ¡ay pobrecito de mi corazón! ¿Por qué, por qué te seguí queriendo? ¡Ay pobrecito de mi corazón! Y como bailan en Colombia, bien pegaditos, pegando la pechula. ¡Exo! ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste ingrata? ¿Por qué clavaste un puñal al corazón? ¿Sabías bien que yo te he ido la trapa? De mi alma, vida y gran pasión. Este tiempo feliz ya terminó, tu juramento y perfil ya se acabó. Y si tu amor no fue nada sincero, ¡ay pobrecito de mi corazón! ¿Por qué, por qué te seguiré queriendo? ¡Ay pobrecito de mi corazón! ¡Pero qué sentimiento de llano, tu padre! Y si tu amor no fue nada sincero, ¡ay pobrecito de mi corazón! ¿Por qué, por qué te seguiré queriendo? ¡Ay pobrecito de mi corazón! Y si tu amor no fue nada sincero, ¡ay pobrecito de mi corazón! ¿Por qué, por qué te seguiré queriendo? ¡Ay pobrecito de mi corazón! El paisaje andino de nuestro país parece pintado y coloreado con un pincel. Es un ensueño que nunca termina de sentirse en el interior del espíritu. Continuamos bailando con Contaco y sus estrellas y el ser de producciones. Contaco y sus estrellas y el ser de producciones. Por confiar en tu querer, mi corazón me quede. Por confiar en tu querer, mi corazón me quede. Por tu manera de amar, por tu forma de besar, Por tu manera de andar, guambrita, ¿quién no va a querer? Por tu manera de amar, por tu forma de besar, Por tu manera de andar, guambrita, ¿quién no va a querer? ¿Y qué manera de andar, papá? No verá mucho, porque se va a quedar tío. Me dejas sin corazón, no lo vayas a empeñar. Me dejas sin corazón, no lo vayas a empeñar. Lo único que te pido, guambrita, no lo vayas a empeñar. Lo único que te pido, guambrita, no lo vayas a empeñar. Tú dices que sí, yo digo que no, te quedas sin mi querer. Tú dices que sí, yo digo que no, te quedas sin mi querer. Lo único que te pido, guambrita, no lo venderás. Lo único que te pido, guambrita, no lo venderá Tú dices que sí, yo digo que no, te quedas sin mi querer Tú dices que sí, yo digo que no, te quedas sin mi querer Para mi canta de Chimbacán, con cariño Para que siga bailando Así, y para mis panas del perro Jalí Oye, ya que aquí, dévame lo musical Pasando el puente de piedra Al Machangara llegué, pasando el puente de piedra Al Machangara llegué, hasta Chimbacá de donde está Amigo, habrá quien quiero con tanta fe Ya que estos besitos me salen da Te pruebo al cariño que le ofrende Y esto va con cariño Acariciando sus manos, una noche la besé Cuasi fuéramos hermanos, mi amor yo la entregué Chimbacá de mi vida, yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que yo encontré Chimbacá de mi vida, yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que yo encontré Chimbacá de mi vida, yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que yo encontré Y eso va para ti mi amor, para que lo bailes